bueno acá estamos en el siguiente día de plantas contra son listos objetivo el día 25 no gastes más de 3 mil soles derrotan y zombies en cinco segundos vamos a continuar ahí están esos tomes vamos a elegir nuestras plantitas mamadísimas ahí están vamos a elegir a un poco de dragón en este nivel solamente vamos a utilizar nutrientes así que bueno vamos a ganar con éxito boca de dragón y estas plantitas por si las moscas vamos a ver vamos con también con paralía y ahí está vamos a ver vamos a volver a elegir donde tenemos a para guía perdón a neufar acá estamos vamos a precios preparados listos a plantar estamos en la playa de la gran lola día 25 parte 3 vamos a quitar estas neufar que no nos van a servir para nada vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá bueno vamos a quitar esto inmediatamente de acá vamos a colocar a neufar y a nuez vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá bueno vamos a colocar este escurito por acá por si las moscas vamos a colocar una fila repleta de chuncos eléctricos nos aproxima una gran horda de zombies suena de esperarse así que vamos a ganar ahí les守amos eléctrico que qué bueno vamos a darle시고 con мол ahí está vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a eliminar vamos a activar nuevamente este escudo a la niña sin finca, vamos a eliminar vamos a eliminar vamos a eliminar vamos a eliminar de esta línea no tenemos que detectar que los hundimos nos hundieron a todos pero no se preocupen porque nosotros estamos malizando vamos a hacer unas plantitas ahí están vamos a ver qué más tenemos por acá y nuestro escudo aún sigue resistiendo por lo que no lo vamos a activar aún todavía bueno, estamos sumadísimos vamos acá vamos a activarás voy a finalizar voy a finalizar vamos acá vamos acá vamos acá He pensado que estuviera terminada así, de esta manera, pero no, todo pasa, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos a activar esto, vamos acá, vamos acá, justamente por los lugares vulnerables se nos acaban en estos zombies, vamos a activar estos jumbos eléctricos, porque esos zombies sí que son muy, muy, vamos, ahí están, genial, están quedando achicharrados, vamos acá, vamos acá, genial, quedaron achicharrados, vamos acá, vamos acá, mientras más los achicharren mejor, vamos acá, vamos acá, vamos, que nos queda muy poco, vamos, vamos, que no falta nada, señores, vamos, vamos, que ese solamente es el último zombie, al fin, bueno, ese creo que, sí, se le cortó la cabeza, plaza de la gran ola, día 25, parte 3, completado, solamente con nutrientes, porque este nivel es muy, muy difícil, así que bueno, bueno gente, espero que les haya gustado, nos vemos en los siguientes días de plaza de la gran ola, les mando un gran saludo a todos, se cuidan, se bañan, adiós.